Durante la semana pasada pudimos ver que el periodista Vicky Dávila entrevistó al candidato presidencial Gustavo Petro y que le hizo una serie de preguntas que desconcertaron a todo el mundo, tanto a la izquierda como a la derecha, ya que para muchos fue una grandiosa entrevista que pintaba como macabro al senador Petro y que le daba bastante razón a la derecha para odiarlo. De hecho el gran personaje, Thomas Uribe, se dio a la tarea de sacar 7 puntos, los cuales analizaremos en este video sobre lo que dijo el senador Petro. Y así como lo estamos viendo aquí en pantalla, el tuit de Thomas Uribe dice lo siguiente. Como resumen de la entrevista de Petro, tenemos como primero que declara la admiración por Hugo Chávez. Como segundo punto que defiende a Sandrich, un narcotraficante. Tercero, que anuncia el incremento de impuestos. Cuarto, la estatización de las pensiones. Cinco, el desprecio a los grandes empresarios. Seis, que no habla de la bolsa de billetes. Y siete, que declara que su proyecto político requiere mínimo tres periodos. Vamos a analizar punto por punto a ver qué tanta razón tiene el tuit de Thomas Uribe y qué tanto es lo que habla el senador Gustavo Petro. Vamos a comenzar por el primer punto, en el cual Thomas Uribe afirma que defiende a Hugo Chávez. Aquí tenemos el fragmento que habla del tema. Hay unos dentro, como estamos en este capítulo de los miedos, Algunos ven a Gustavo Petro como el Chávez, Hugo Chávez colombiano. ¿Qué piensa cuando dicen Gustavo Petro es el Hugo Chávez de Colombia? Yo pienso que hay una persona que ya se parece muchísimo, pero desde otro espectro ideológico a Chávez. Hay una persona que se perpetuó en el poder. De hecho, están proponiendo prorrogar el actual mandato, rompiendo la Constitución. Eso se parecían a Chávez, exactamente eso hicieron. Centrando la construcción del Estado alrededor del petróleo y del carbón como proyecto económico. Eso no es lo que ocurre en Venezuela. ¿Quién es ese alguien? Pues desde el petróleo y el carbón estamos desde hace 40 años, así que hay varios. Pero quien impulsó a fondo la reforma del Código Minero para hacer depender a Colombia, ya no del café, sino del petróleo y el carbón, fue Andrés Pastrana. Y quien implementó esa reforma del Código Minero, entregando medio país a ese tipo de actividad extractivista, que no genera riqueza, porque no es productiva, fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces, hay una similitud entre estos proyectos económicos y políticos. Económicamente, economías dependiendo de los hidrocarburos. Se necesita superar porque si no se acaba la humanidad. Y en segundo lugar, políticas dependiendo de prorrogar su mandato a partir de cambios de la Constitución, elecciones, etcétera, el prórroga de mandato. Yo veo una enorme similitud entre lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando con el objetivo económico. O sea que usted no se parece a Hugo Chávez. No, porque nosotros estamos proponiendo una economía productiva. Una economía productiva implica iniciativa privada y muchísima. Pero una iniciativa privada que no es de cinco personas acolidadas por el Estado, los que siempre hacen las concesiones de Transmilenio, los que siempre hacen las carreteras de doble calzada, los que siempre se quedan con los servicios públicos del agua, de la electricidad, los que tienen los más grandes bancos. Eso no es iniciativa privada. Eso es quitarle la iniciativa privada a la gente. La iniciativa privada es que millones y millones de colombianas y colombianos pudieran tener los instrumentos para producir. Entonces, usted dice, usted no se parece a Hugo Chávez ni a la propuesta de Hugo Chávez. Pero usted era amigo de Hugo Chávez. Digamos, ser amigo. Tú eres amiga de muchas personas, supongo. Incluso en tus núcleos regionales, en tu vida familiar, que no necesariamente implica que comulgues político ideológicamente con ello. O me equivoco. Las personas pueden tener relaciones personales. De hecho, cuando se trata de liderazgos políticos en América Latina, pues hay que construir redes, posibilidades de mejoramiento de las condiciones de toda América Latina. Pero eso no significa que, entonces, amistad significa cofradía ideológica. Porque entonces, te pondré un ejemplo concreto. El presidente Uribe y el presidente Duque tienen una estrechísima amistad con el presidente de Honduras. Han trabajado juntos proyectos comunes. Y el presidente de Honduras acaba de ser acusado por un fiscal de los Estados Unidos como un gran exportador de cocaína a Estados Unidos. Significa, por eso, entonces, que el señor Uribe y el señor Duque son narcotraficantes. Aquí podemos ver un poco de lo que habla el senador Gustavo Petro. Que nada tiene que ver con lo que quiere pintar Tomás Uribe, el hijo de ese gran matarife, en que está alabando a Gustavo Petro. De hecho, está sacando en cara que el gobierno actual sí que se parece a Hugo Chávez y que ellos son los que quieren perpetuarse en el poder. La siguiente parte habla que defiende a Santrich. Vamos a ver qué es lo que dice el senador Gustavo Petro y por qué esas acusaciones de Tomás Uribe. Vamos a verlo acá. Yo te diría al contrario, que la paz no es un error. Que quienes cometen un error son los que destruyen la paz. Yo te diría que si hubiéramos cumplido los acuerdos de paz, que si hubiéramos colocado la paz como una prioridad de la sociedad colombiana después de sus dos siglos de guerra perpetua, hoy no estarían los cuerpos destrozados de los niños y de las niñas en el cuerpo. Pero ante eso sí hay silencios de la prensa. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Lo que se importa a los niñitos y las niñitas, y por una razón son pobres. No le acepto ese señalamiento a la prensa, pero se lo respeto. Usted sabe que yo le respeto siempre y por eso podemos tener una conversación. Entonces, ¿usted no cree que Santrich, Romagna, el paisa y Iván Márquez están en Venezuela y que Maduro los tiene protegidos? Yo no he hablado de eso, no tengo ni idea. No, le pregunto. No, pues las autoridades... Me estás preguntando ahora, porque eso no me lo había preguntado antes. Antes me preguntaste si los hechos por los cuales nuestro Humberto Martínez acusó son ciertos. Y ahora le pregunto esto. Ahora, me estás diciendo dónde están, no tengo ni idea dónde están. Entonces, soy miembro de esa organización. Pues las autoridades colombianas dicen que están en Venezuela y hay mucha evidencia de que están en Venezuela. Videos, fuentes, que cuentan todos. Hay que solicitarlos en extradición, pero ¿quién van a solicitar la extradición de Ayuso a Guayó? ¿Maduro los debería entregar? Claro. Y si soy presidente, eso es un primer acuerdo. Eso es importante. ¿Usted restablecería las relaciones con Nicolás Maduro? Indudablemente. No sé si Maduro sea presidente para esa época, pero con el Estado venezolano hay que recuperar las relaciones. Porque lo que está cuestionando es hambre y muertos. Le han entregado la frontera a la mafia. Eso no es ningún tipo de solución. Hay que normalizar la relación porque los pueblos del mundo, independientemente de sus diferencias ideológicas y políticas, mantienen relaciones diplomáticas. Colombia ganaría muchísimo desde el punto de vista económico y político como líder en el mundo si reconstruyera sus relaciones en pie de igualdad con todos sus vecinos. Y no aislarse, como es lo que está haciendo ahora. Pero entonces, si Maduro en ese momento fuere presidente, ¿usted lo reconocería como presidente? ¿No lo reconocería como un dictador? Se abre la embajada. ¿No como presidente de Venezuela? Se abre la embajada del Estado venezolano en Colombia. Aquí podemos ver que no se trata de ninguna defensoría y que no está sacando la cara por absolutamente nadie. Solamente quiere que la paz se haga en Colombia y que dejemos tantos años de violencia. Algo que parece no importarle realmente al gobierno actual, sino que lo único que les importa es tener el poder siempre en las manos y que nunca, nunca, nunca los vayan a bajar. También se acusa que anuncia el incremento de los impuestos. Pero aquí el dilema está. ¿Va a aumentar el impuesto a los pobres? ¿O va a aumentar el impuesto a los grandes empresarios? Que realmente en la actualidad son los que menos pagan. Y que los grandes impuestos del país los terminan pagando las personas con menos recursos. Vamos a verlo acá. Hablemos de la economía. Le voy a preguntar, le va a parecer rara esta pregunta, pero se la voy a hacer porque hay mucha especulación alrededor. Usted ha sido muy crítico de los grupos económicos, usted ha sido muy crítico de los bancos. Quiero preguntarle, ¿qué pasa si Gustavo Petro es presidente? ¿Qué pasa con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia? ¿Y qué pasa con Ardila Lume, con la organización Ardila Lume? ¿Qué pagan sus impuestos de acuerdo a la ley? ¿Y qué pasaría con ellos? ¿Pasaría algo más? No, ¿qué más va a pasar? ¿Les quitaría su capital? ¿Atentaría contra su capital? ¿Qué pasaría con Luis Carlos Sarmiento, por ejemplo? Usted ha sido muy crítico. Nómbrame a alguien en mi alcaldía de Bogotá Humana contra que alguna medida mía haya tentado contra su capital? No, pero no es lo mismo ser alcalde que ser presidente. Bueno, pero tienes una demostración de lo que soy yo. No es tremendo una sola persona que se le haya perseguido o algo así por su capital. Me haya puesto a sepropiar por vía administrativa el Ponte Club. ¿Viste eso? ¿Qué podrían esperar? Creo que fue otro el que hizo eso, no yo. ¿Qué podrían esperar ellos? Ellos, pagar sus impuestos. Todo el empresario de Colombia tiene un pacto social que cumplir precisamente para construir una nación. Y ese pacto social es pagar los impuestos de acuerdo a la ley. ¿Es decir, pagar más impuestos? ¿Más impuestos? Vicky, la ley existente. No puedes crear más impuestos sin la ley. Ahora, si vamos a hablar de reforma tributaria, pues mal hablamos, no hay problema. Pero digamos... ¿Cómo se imagina esa reforma tributaria en torno a los impuestos para los ricos? Pues como desde hace 15 reformas tributarias vengo proponiendo en el Congreso de la República. He hecho un presentado ponencias alternativas, las he leído en las plenarias, se han discutido allá, nunca han pasado a la prensa. Pero siempre han gravitado sobre los mismos puntos. Una reforma tributaria tiene que estimular la producción y tiene que estimular la igualdad social. La producción es lo único que genera riqueza. No lo digo yo, no lo dice el vecino. Lo dicen los fundadores de la teoría económica clásica. Es la producción la que genera riqueza. Un banco no genera riqueza, no produce. Un banco transfiere la riqueza. Para ponerte esto en términos económicos. Entonces, si tenemos que estimular la producción y la producción se llama agricultura, industria, pequeña y mediana empresa, producción de servicios, si queremos estimular eso, los impuestos tienen que ir hacia donde se está atesorando el dinero y el patrimonio de una manera no productiva. Precisamente para desestimular ese atesoramiento. ¿Dónde está eso? En concreto, los paraísos fiscales, las utilidades financieras, los dividendos con medio del cual los propietarios sacan la plata de las empresas, la tierra, que siendo fértil, la tienen en condiciones improductivas. ese mundo de capitales, entre comillas, porque eso no se llama capital, sino de atesoramientos no productivos que tienen que ser grabados. ¿Para qué? ¿Para qué muevan esos activos hacia la producción? Primer elemento. Segundo elemento, la justicia social. tú sigues poniéndole los impuestos a los pobres y ahí si no hay tristezas, estás ocasionando una desintegración del cuerpo nacional vía desigualdad social. Por tanto, los impuestos deben ir hacia las capas que tienen como para darlo y sobre todo las capas que están es atesorando y no produciendo. Y en cambio, tienes que liberar impuestos de la canasta básica. Porque esa es la comida de la gente. Entonces, ¿cómo no vas a permitir que la gente pueda comer, sobre todo en un momento de crisis como este que estamos viviendo? Esa es nuestra propuesta tributaria. Y esta propuesta es coherente con aumentar la producción en Colombia y dos, aumentar la justicia social. No exenciones para los ricos. No, eso no nos interesa para las exenciones, son corrupción. Aquí realmente tenemos la respuesta. Eso es para que ustedes vean y que no se dejen meter en la cabeza todo lo que nos quiere vender la derecha. No es como lo pintan, sino que aquí mismo ustedes se podrán dar cuenta de lo que realmente se habla. Vamos a ver el cuarto punto que trata de la estatización de las pensiones. ¿Usted acabaría con esos fondos privados de pensión, por ejemplo? Nosotros hemos hecho una propuesta concreta. Porque, ¿para qué es un sistema pensional? Primero que todo, un sistema pensional es para garantizar el derecho a pensionarse. Primero, visto que tú te puedas pensionar y los que nos están oyendo y los que nos están oyendo se puedan pensionar cumpliendo unos requisitos. Segundo, el dinero con que se pensiona la gente es un dinero público. Es de los dueños de los fondos privados de pensiones. Son las cotizaciones de toda la vida de los trabajadores a esos fondos y de los empresarios a esos fondos. Más ayudas del Estado, del presupuesto. Entonces, tienes un objetivo que es que la gente se pensione y los recursos con que la gente se puede pensionar son públicos. Y entonces, viene la tercera pregunta. ¿El sistema actual garantiza eso? Y la respuesta es no. Se ha vuelto es un negocio. Los dueños de los fondos privados que no son los cotizantes usan el dinero de los cotizantes para hacer negocios de compra de acciones de empresas que tienen una lógica dentro de sus grupos económicos, pero no dentro de la lógica de pensionarse. Por tanto, hay que volver a garantizar la pensión en Colombia. ¿Cómo? Nosotros creemos en un, y es nuestra propuesta concreta, el sistema de pilares. En Uruguay está funcionando muy bien. ¿Cómo es el sistema de pilares? Que todos y todas los que trabajamos cotizan hasta el cuarto salario mínimo el porcentaje que hay que cotizar. Por ejemplo, tú, de tu sueldo. Cotizas hasta el cuatro salarios mínimos lo que hay que cotizar. De acuerdo a la ley, pero eso no va a un fondo privado de pensión. Eso va a un fondo de reparto simple. Es decir, a los que hoy sería colpensiones. Todos y todas. ¿Qué garantiza eso? En primer lugar, el Estado deja de entregarle 13 billones anuales a colpensiones porque ya tendría recursos para pagar pensiones. y esa plata se va para construir las sedes de la universidad pública en toda Colombia y la mitad de esa plata se va para pagarle una renta solidaria a dos millones de viejitos y viejitas que hoy no tienen pensión. Dos millones se pueden financiar. ¿Qué pasa si ganas más de cuatro salarios mínimos? Tú ganas más de cuatro salarios mínimos, yo también. ¿Qué podemos libremente escoger por un fondo privado de pensión? Si queremos, si no cotizamos al fondo de reparto simple. Lo que me interesa es que el primer pilar sea de reparto simple porque el 80% de los trabajadores y trabajadoras de Colombia podrían garantizar dado que ganan menos de cuatro salarios mínimos mensuales su pensión que él no tiene. Y esa es nuestra propuesta para la reforma de la ley 100 en el asunto de pensiones. Es decir, que todos aquellos que ganen menos de cuatro salarios mínimos coticen en ese gran fondo como con pensiones y de ahí para allá los que quieran, los que ganen más si quieran, se pueden ir a unos fondos privados que seguramente serán menos fortalecidos, serían menos fortalecidos. El efecto de la masa, no tendrían el grueso. Así es, eso es cierto. ¿Y eso no es como matar los fondos privados? No, eso es garantizar la pensión, es lo que se trata, ¿no? No, no, pero también es matar los fondos privados, realmente. No, pues se reduce y siguen actuando en su mundo de negocios, pero digamos con las cotizaciones de la gente que quiera voluntariamente y por encima de su cuarto salario mínimo de su cliente. Muy bien, y viendo esto ya pueden sacar ustedes mismos sus propias conclusiones. ¿Será hacer un negocio con las pensiones de todo el pueblo o realmente que las pensiones sean un derecho fundamental que todos tenemos al cumplir con la edad reglamentaria luego de mucho, mucho tiempo de cotización? ¿Qué opinan ustedes? También pueden ponerlo aquí en los comentarios que estaremos leyendo y mirando qué es lo que ustedes opinan sobre todos estos temas. También Tomás Uribe nos dice que desprecia a los grandes empresarios. ¿Pero por qué es esta apreciación? Vamos a verlo aquí con esta pregunta de la periodista Vicky Dávila. ¿Qué pasa con la economía? ¿Queremos vivir en un país donde los hijos se vuelvan pobres como todos los demás? ¿Que no puedan dar trabajo? ¿Que no puedan dar oportunidades? Primero el trabajo en Colombia y esto hay que ponerlos con los datos ciertos no con mentiras. El trabajo en Colombia lo produce en un 80% la pequeña y mediana empresa que es la que no ayudaron en el COVID? Yo presenté una proposición pidiendo que la plata fuera a ellos. La plata no fue a ellos. La plata fue a quienes tú preguntes. A Viladule, a Luis Carlos Armiento, a los dueños de Avianca, al Cerrejón, a las petroleras. ¿No fue donde está el empleo? El empleo está en un 80% en la pequeña y mediana empresa de COVID. ¿Qué vamos a hablar de empleo? Entonces hablemos de una política de apoyo estatal a la pequeña y mediana empresa que yo la propongo y he luchado por ella en el Congreso en contra de Duque. Pero decir que entonces hay que hablar muy bien de Ardila Lul y sobre todo de buscar los avientos porque ellos son los que producen el empleo pues es una mentira no producen el empleo el sistema financiero produce el 1% del empleo de Colombia no es por ahí ahora no significa entonces que no cumplen una función social claro desde otra perspectiva pero no es la del empleo ahora ¿de qué estamos hablando alrededor de estas personas en un gobierno porque si están que paguen los impuestos y compitan es decir dejan de tener un Estado arrodillado entre ellos aquí podemos llegar a la conclusión de que no es ni un odio ni un desprecio de los grandes empresarios sino que más bien es ese apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son las que principalmente generan el empleo en nuestro país y otro de los puntos fundamentales y más importantes que declara que su proyecto político requiere como mínimo tres periodos vamos a ver si lo que quieren es disfrazar lo que dice Gustavo Petro para hacer pensar que se quiere perpetuar en el pueblo vamos a ver ¿y usted cree senador que si fuera presidente le alcanzarían cuatro años para hacer la paz para transformar el ejército la policía todo eso que usted está soñando? ya lo dijimos en el lanzamiento de la propuesta del pacto histórico muchas de las reformas se lo acabo de escribir en mi columna ahí está todavía publicada y la comentó en domingo muchas de las reformas demandan nada que un gobierno y por tanto el pacto histórico de diferentes fuerzas diversas digamos tiene que intentar a través del voto ciudadano lograr que el siguiente gobierno profundice las políticas del pacto histórico por lo menos tres gobiernos porque es una transición hacia una era de paz hacia una sociedad del conocimiento yo lo que hago es iniciarla y en eso tienes razón obviamente no se puede agotar en cuatro años es un proceso que es de reformas estructurales volver la sociedad colombiana una sociedad del conocimiento como son las sociedades europeas coreanas etc pues no es de la noche a la mañana construir una era de paz pues no se consigue con la firma de un decreto una era de paz es una resolución de problemas acumulados y complejos sin resolver por parte de quienes han dirigido el país con mucha incapacidad a nosotros nos toca resolverlos y eso lo que hace solo un gobierno con esto también podemos concluir que un cambio en el país realmente no se va a consolidar realmente en cuatro años se necesita más tiempo pero no es para perpetuarse en el poder sino para generar un cambio y realmente darle un vuelco a lo que se está haciendo en el país y que nos está llevando a una real miseria no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas nada de lo que estaremos poniendo por aquí dale a ese botón rojo y activa la campanita para que te llegue la próxima notificación de lo que estaremos publicando y recuerda a oír los ojos y no secarte la verdad a oír los ojos y activa la campanita 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 ¡Gracias!